Bueno, ¿qué tal? En este tutorial te voy a enseñar a hacer el rasguido de samba en pocos pasos y que lo vas a aprender muy, pero muy rápido. El acorde con que vamos a trabajar va a ser mi menor, para que sea bien sencillo. Ponemos el dedo este acá, el dedo medio o el dedo dos, en la quinta segundo traste y el dedo tres en la cuarta segundo traste. Con ese vamos a practicar y hacer el rasguido. El rasguido tiene cinco movimientos. Los voy a hacer despacio. El primero es para abajo y fíjate que voy a tocar con esta parte del dedo, con esta, no con esta. O sea, no es con uña, no es esto, no es esto, con uña. Esto con uña se toca para otros estilos, sino que es con el costado del dedo, ahí vendría a ser, ¿no? Para que suene bien dulce, ¿no? Y así la muñeca queda más abajo, porque si yo toco así la muñeca queda muy arriba para hacer el chasquido. Después tengo que bajar mucho la mano. Sin embargo, si toco ahí, el chasquido va a quedar ahí nomás. Entonces, hacemos lo siguiente. Vamos, pulgar para abajo. Ahora, con el índice toco las cuerdas de abajo, pero una pasada, no es esto, sino que es. Entonces, primer movimiento, segundo, toco de las graves, más bien de las graves a las agudas, y arpegiadito, no hago esto, no hago, sino que hago. Las de abajo, las toco una pasadita así con este. Ahí está. Esos son los primeros tres movimientos. Y el primero dura un poquito más. Es pom, pa, pam. Pom, pa, pam. Pom, pa, pam. Pom, pa, pam. Entonces, vamos a practicarlo. Ahora lo grabo para que vos lo practiques conmigo. Lo voy a hacer lento y lo practicas lento. Música 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 Ahora le vamos a agregar en el cuarto movimiento, perdón, el chasquido. El chasquido, bajamos la mano, hacemos lo siguiente. En el mismo momento que tocamos las cuerdas, bajamos las manos. No hacemos esto. Sino que es. Y con esta parte de la mano, con esta, no toda la mano, no hace esto así, que baja toda la mano, sino el costadito, a esta parte de la mano. Bueno. Y con esta parte de la mano, con esta parte de la mano, no hace esto ya, así que la mano la mano se le va a pasar conmigo. conmigo con ruido de moto de fondo no importa si el chasquido al principio no te sale bien si te suenan un poco las cuerdas está bien hacer esto también está bien o sea está bien para practicarlo a medida que vayas logrando hacer este movimiento simultáneo con este que sé que a veces es un poco complicado entonces estamos ahí un segundito ahí estamos un segundito ahí está queda el reflejo de una luz ahí vamos y ahora el último golpe que lo hice recién es el quinto es un pulgar para abajo pulgar índice pulgar chasquido y pulgar termina y termina el ráquido el ráquido está bueno porque el brillo de la guitarra te muestra todo el backstage pero bueno ahí está ahí vamos ahí vamos ahí vamos un poquito para que lo veas mejor y lo importante es que va acentuado el primero y el chasquido es lo que más se tiene que sonar más fuerte el resto son todas pasaditas sobre las cuerdas no es esto que es lo que habitualmente cuando uno está comenzando hace y es totalmente normal tocar todo con la misma intensidad no hacer esto no sabe el chasquido por ahí entonces vos vas a ver que te suena así y vos decís por qué no suena samba bueno porque falta acentuación en los tiempos que corresponde y falta hacer bien el chasquido entonces cuando hagamos las cosas bien como corresponde le vamos a dar el aire de samba el aire lo que decimos aire es ese sentido que tiene del estilo mismo que se hace con el sentimiento que uno tiene y también con técnica porque si yo toco este fuerte estos suavecitos este fuerte y este no tan fuerte entonces me da el ritmo de la samba una vez más para que veas como es pulgar índice para arriba pulgar y el primero es más largo los otros dos van más rápido ahí está y fíjate bien dónde toco qué cuerdas toco con cada movimiento más las gordonas las graves más las agudas más las gordonas o las medias ahí las cuerdas medias ahí chasquido y bordona entonces queda bueno y entonces ahora hago una frasecita con si 7 ahí y me bueno ahí tenés el ritmo de samba ahora a practicarlo hacerlo precisamente con los movimientos que yo hago acá en el vídeo tal cual están y anda haciéndolo con el vídeo retrocede lo adelantado como vos quieras pero vas a ver que te va a salir en poquito tiempo no es tan difícil el rasguido de samba hay otros rasguidos folclóricos como de la chacarera que son un poco más complicados pero el de la samba es muy lindo y además con la samba vas a poder tocar también otros ritmos dentro del folclore con ese mismo rasguido bueno nos vemos la próxima fernando medori profesor de guitarra y ukelele teoría musical varios estilos fernando medori teléfono 154 43 84 79 87 85 86 86 86 87 87 88 88 87 89 90 80 90 80 91 80 Gracias por ver el video.